Muy bien. Bueno, buenas tardes, compañeras regidoras. Agradezco la presencia de todos y cada una de ustedes. Hoy le hemos podido dar la bienvenida a esta 32ª sesión ordinaria de la Comisión de Indicia de Obras Públicas Municipales. Siendo las 12 horas con 14 minutos, damos inicio. Y con fundamento y de conformidad lo establecieron los artículos 42, 43, 51, 57, 58, 59 y demás relativos y aplicables del reglamento interno de sesiones del Ayuntamiento de Tornará, Jalisco. Por lo que solicito a la Secretaria, técnica a nombre de lista de asistencia. Como lo solicita, Presidente. Voy a nombrar lista de asistencia. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora Karen Yesenia Davalos Hernández. Presente. Regidora Ana Karen Orozco García. Presente. Regidora Enrique Hernández de la Cerda. Presente. Le informo, Presidente, que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes de la Comisión. Gracias, Secretaria. En consecuencia de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 60 del reglamento interno de sesiones del Ayuntamiento de Tornará, Jalisco, se declara la existencia de coro legal para sesionar y en consecuencia se declaran varios de los acuerdos que en esta sesión se tomen. Solicito a la Secretaria de Lectura del Orden del Día propuesto, de cual fue circulado previamente vía correo electrónico. Sí, Presidente. Voy a leer la propuesta del orden del día. 1. Lista de asistencia y declaración de coro legal. 2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. 3. Lectura del acta de la sesión anterior y en su caso aprobación. 4. Asuntos varios. 5. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Gracias, compañeras, regidoras. Sumeto a su consideración el orden del día propuesto, porque les pido votación económica que si están a favor lo manifiesten levantando su mano. Le informo, Presidente, que el orden del día es aprobado por la totalidad de votos. Gracias, Secretaria. Continúe con el desarrollo de la sesión. Sí, Presidente. Continuando con el punto número 3 del orden del día, que es el correspondiente a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. En ese tenor, les consulto en votación económica. Se aprueba la dispensa de la lectura de la sesión anterior, todas las que fue enviada previamente a sus correos electrónicos. ¿Está por la afirmativa? Sí, más el magistrado levantando su mano. Presidente, ha quedado aprobado por la totalidad de votos la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, así como el contenido de la misma. Gracias, Secretaria. Le solicito que continúe con el orden del día. Como lo solicita, Presidente. El siguiente punto del orden del día es el número 4, relativo a asuntos varios. ¿Alguna de ustedes tiene algún asuntos varios que agregar? De mi parte, le solicito incluir en asuntos varios, Secretaria, un espacio para informarles los turnos a esta comisión recibidos. ¿Me auxilia con este punto, Secretaria? Sí, Presidente. El día 7 de mayo recibimos por parte de la Secretaría General tres turnos a comisión. Son los acuerdos números 1079, 1082 y 1083. El número 1079 es referente a la propuesta que tiene por objeto la intervención, emparejamiento y pavimentación de la calle Palacio, entre la calle Cerrada y la calle Piedra Encantada, en la colonia El Duque. El acuerdo número 1082 es relativo a la propuesta que tiene por objeto el análisis y atención de la problemática que presentan las colonias Basilio Vadillo, Bosques de Tonalá y Los Naranjos, en el tema de arreglos de calle, drenaje y alcantarillado. Y por último, el acuerdo 1083 que tiene por objeto la atención de la problemática presentada en la calle Bugambilla, de la colonia El Aguatán, respecto del drenaje, el cual se considera que ya es insuficiente y requiere ser cambiado. Son los tres acuerdos que se recibieron el pasado 7 de mayo. Muy bien, secretaria, le solicito. ¿Usted quiere continuar con el orden del día? Le informo, presidente, que no hay ningún otro asunto vario notado en la lista, por lo que continuaríamos con el orden del día, siguiendo con el punto número 5, que es el correspondiente al señalamiento y día de la próxima sesión. Gracias, secretaria. Para dar cumplimiento al último punto de traducción en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de la Comisión Permanente de Obras Públicas Municipales. Con lo anterior damos por causulada la 32ª sesión ordinaria de la Comisión, siendo las 12 horas con 20 minutos del jueves 9 de abril de 2024. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, secretaria. Les puedo solicitar la firma del acta de la sesión pasada. Y la asistencia. Gracias, secretaria.